Diego César Márquez Vaya, un abrazo para ustedes El alma siente el camino y un sueño que tiene sed Muchas gracias compañero, creo que hay que finalizar Los saluda improvisando desde aquí, David Toscares Gracias por tanto salud, pa' que el alma se emocione Pero ahora los invito, vayan con Facu Pistone Adiós amigos